Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show, el último DJ Monsuétalo. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Un minuto y empezaremos el espectáculo de la show. Amén. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo, tío? ¡De pizza! ¡Fake dance, bro! ¡Fake dance, bro! ¡Fake dance! ¡Gracias! ¡Barcelona! ¡Gracias por ver el video! ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas? ¿Dónde se cambian? ¡Barcelona, si realmente te gusta el show! ¡El precio del futuro es un papel! ¡No olvides que nos vamos a hacer! ¡No te olvides de pasar por caja! ¡Por favor, no nos dé la espalda! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Bye, bye! ¡Yo sabía que estaban buenas, pero no tampoco!